Hola que tal a todos, bienvenidos a este Wasting Time Vamos a jugar un poco de Twisted Metal, motherfuckers Espera Fucking hard Ok Cinco enemigos para hacerlo dificil Vamos a ponerlo aqui Amazonia Oh yeah Que auto usare? Yo creo que mi favorito Captain Grimm Same fucking side! Nooo Ok Espero les guste, voy a poner musica Para que No sea tan aburrido Wow, eso es salvajismo Wow, mis controles Holy shit, mis controles Aguanten Siempre se me olvida que En este juego tengo que configurar diferente los controles Porque L y R son Este, como se llama? L1, L1, este L2, este R1, este Y este Ok Esperen Esperen No, no, no Ok Fuck, man Fuck Ah, fuck you, man L1 y R1 son para cambiar Entonces lo voy a dejar con Q L2 Seria Este R1 Ok, ok Ya estamos Lista Disculpen Ups Van al revés Goddamit Holy shit Este es O Y este es U Ok Wow, wow, wow Están muy hostiles Holy shit Holy shit No Carches No Holy fuck No me dejan en paz Uff Ah No manches Están Wow Caquen congelaron No manches Oh 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 No Oh 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 Holy shit Congelaron Oh 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 Dejan en paz Dejenme Dejenme No F***me Cómo yo Ya me voy necesito vida Y voy por vida no Garchen Esos desgraciados Me están dando en la torre Bueno Bueno es que yo tengo un super mega truco Para esto Y ya se los mostré En... ¿Cómo se llama? Wow quieto Ya se los mostré Fuck siempre se me olvida que reversa este triángulo Que se los mostré Disculpen maldita sea En el let's play De Twisted Metal Ok Conseguimos todo esto Ah si Ah si De De Dat es muy peligroso Fuck you man Me voy de aquí Dios mío, se ponen Uno menos Se ponen bien cabrones Wow, ese desgraciado vino de De la velnada Fuck you Vamos, ¿dónde estás? Bueno, ahí estás, pero Estás, oh Estás pen Ibas a decir que estabas Pendeja si creías que me iba a aventar Contra tu estúpido tanque Ok, ¿y tú qué? ¿Ya nos sirves o qué? Wow, wow, wow Holy shit Ven aquí Maldito Genwartog Ven aquí Genwartog Ven aquí Genwartog Ven aquí Genwartog ¡Ah! ¡No! 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 ¡Fuck you, man! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fad of me!